Pasados días atrás en la ciudad de Córdoba se realizó la Expo Chef. Nosotros estuvimos ahí mostrando las diferentes opciones que mostraban los stands de productos y servicios gastronómicos, por supuesto. Te lo mostramos para que compartamos juntos estos momentos. Gracias por ver el video. 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 Bueno, si nos quieren contactar individualmente o en grupo, nos contactan para el grupo, nos contactan a cualquiera y después nosotros enseguida tenemos el grupito de WhatsApp y ahí nos comunicamos. Y si no, nos buscan a través de las redes sociales, a través de Facebook, más que nada. Ahí nos van a encontrar con nuestros restaurantes o nombres. ¿A vos cómo te encuentran? En Chivari se me puede encontrar siempre. Ahí, si no tenés Paribuela. Si no tengo Paribuela en mi negocio. Bien, Paribuela. Y a mí me encontrás directamente en Casa Galán como Lucas Galán y si no, directamente como Casa Galán Restaurant. Bueno, desde acá, desde el stand de Siete Cocineros Amigos y desde la Expo Chef, para toda la gente de Wake Up, que nos siguen. Nos encontramos en Expo Chef, nosotros somos Bior, nos especializamos todo lo que es alimentación inteligente, básicamente porque desarrollamos una línea de productos basada en tres columnas vertebrales, que son lo que es productos portátiles, gourmet y saludables. En el stand podemos encontrar una línea de barras de 50 gramos, las Energy Bars, que tenemos en tres variedades. Maracuyá con semillas de amaranto, coco con germen de trigo y arándanos con semillas de chía y amapolas. A su vez también tenemos una línea nueva que estamos lanzando acá en la Expo, que se llama Alfa Snacks, que es una línea de, es una mezcla entre una Snacks y un alfajor. Tiene base pochoclo, semillitas de lino y semillitas de chía y adentro tienen trozos de fruta, uno viene con arándanos y el otro viene con ananá. Bior nace como consecuencia, bueno, un poco de todos los cambios que hubo en el mundo, la globalización, la democratización de la información, hizo que los consumidores hoy día sean muchísimo más exigentes y de ahí nace la idea de desarrollar alimentación inteligente. Unas líneas de producto que tienen más de un valor agregado, digamos, por eso decíamos que son portátiles, gourmet y saludables. La marca tiene tres años, nuestra planta tiene 350 metros cuadrados en la zona de Embalse, a 120 kilómetros de Córdoba capital, y nuestras oficinas comerciales están acá en Córdoba capital. Y desde acá estamos llegando a través de distribuidores a casi todo el país. Si nos quieren encontrar, ya sea para hacer alguna pregunta sobre los puntos de venta cercanos a las zonas de donde ustedes transitan, nos pueden encontrar en www.mundobior.com y ahí pueden mandar, ya sea al encontrar los teléfonos o por mail, y les decimos específicamente cómo tienen que hacer para poder encontrar los productos. Desde el stand de Vior le queremos dejar un saludo a toda la gente que está mirando Wake Up TV. Nosotros somos Cúrate Alma, mi nombre es Belena Vico, creadora, fundadora de la marca, Bastian Spicker, director comercial. Somos una empresa familiar, creamos diferentes mixturas, blends de té, con diferentes tipos de té de diferentes jardines, con bases de té verde, negros, tizanas, y todo mezclado con flores, frutas, hierbas y especias. Somos una marca de experiencias y llegamos al consumidor ofreciéndole diferentes formas y momentos para el disfrute, para beber esta bebida milenaria. Como pueden ser con bebida caliente, como iced tea, y ahora lo último que estamos incursionando son los cócteles con té, para lo que es la temporada ahora del verano. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Tenemos una pasión para hacer mezclas. Nosotros mismos ya somos una mezcla de yo holandés, soy de Argentina, y nos gusta siempre innovar con eso, así que con los mismos blends. Y ahora también queremos aplicarlo en hacer tragos con té. Especialmente para el verano es una alternativa diferente. Así que mezclamos té frío con jugos frutales y se puede agregar al alcohol también. Un gin, un vodka, un ron. Y eso está bueno para justamente jugar con todos los productos naturales, sacar por un lado las gaseosas y trabajar con todos los productos nobles que aportan a la salud y todo eso. Nuestro lema también es cultivarte la buena vida. Es justamente a través del té cultivar el cuerpo, la mente, el corazón y el espíritu. Ese puede ser una meditación con té hasta, bueno, tomar con amigas o, digamos, un cóctel con té a la noche. Después de un largo recorrido transcurrido en Argentina, nos llena de satisfacción todos los objetivos que hemos cumplido en estos últimos cuatro años. El haber expandido nuestra marca por todo el país a diferentes tiendas gourmet, delicatessen, vinotecas y regalerías donde poder encontrar nuestro producto, casas de té, restaurante, estancias. Y el haber llegado también a Uruguay a tener nuestro primer tea shop en Punta del Este, la verdad que nos llena de satisfacción. Bueno, bueno, este año, el año nuevo que se viene, la verdad que renovamos nuestros objetivos y, bueno, siempre estamos muy agradecidos a los consumidores de la marca. Y, bueno, cura de alma, el espíritu de la marca es cultivarse la buena vida y cada sabor de té, cada blend va asociado a una virtud. Entonces, nos enfocamos en eso, uno es serenidad, son diferentes virtudes como el calmate, uno es amor, perseverancia, disfrute, alegría, placer. Entonces, no es solamente tomamos un té, es cultivamos también la buena vida a través de una taza de té y trabajamos una virtud, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos llegar a través de los diferentes momentos del día, ¿no? De la mañana, de la tarde, un momento de corte en la oficina, de meditación, hasta a la noche con amigos, llevándonos a un cóctel con té de disfrutar. Para encontrarnos, tenemos 300 puntos de venta en todo el país, ingresando a curatealma.com pueden ingresar los puntos de venta, tenemos un localizador de tiendas y luego también nos pueden contactar por Instagram y por Facebook, siempre buscando curatealma. Desde el stand de Cúratealma, en la Expo Chef Córdoba 2016, les mandamos un gran saludo a todos los televidentes de Wake Up TV Córdoba. Nos vamos a una pausa, no te muevas de ahí porque hay mucho más Wake Up para vos.